Bienvenidos al informe económico semanal presentado por Revider, DFK y Cana Sintra. La tasa de crecimiento económico se ha desacelerado, con la economía creciendo un ritmo inferior a las estimaciones iniciales. Diferentes sectores de la economía han experimentado tasas de crecimiento variables, con la construcción, el comercio mayorista y el transporte mostrando un crecimiento positivo, mientras que la manufactura, la minería y los servicios de entretenimiento han disminuido. El consumo privado y las inversiones son componentes cruciales de la demanda agregada. El consumo privado ha permanecido fuerte, apoyado por factores como el crecimiento salarial y el empleo. La inversión también ha mostrado crecimiento, impulsada tanto por inversiones del sector público como del privado. El sector manufacturero de maquiladoras experimentó una disminución en las ventas, debido a la reducida demanda de Estados Unidos. A pesar de esto, los salarios en la industria han aumentado, y el sector continúa dependiendo en gran medida de insumos importados. Eventos políticos recientes han impactado en los mercados financieros, provocando fluctuaciones en el tipo de cambio. El mercado de valores mexicano experimentó pérdidas, mientras que el índice de Dow Jones de Estados Unidos ganó. Persiste la incertidumbre sobre futuros cambios en las tasas de interés, con posibles recortes por parte de la Reserva Federal y el Banco de México. Nuestro país ha visto un aumento significativo en las exportaciones manufactureras a lo largo de los años, alcanzando niveles récord. El enfoque actual en el Near Sharing presenta oportunidades para el sector, similar al impulso experimentado durante la era del Telecán. En general, se visualiza una perspectiva económica mixta con desafíos en ciertos sectores, pero también oportunidades de crecimiento en las exportaciones manufactureras a través de iniciativas estratégicas como la relocación. Los mercados financieros son sensibles a los desarrollos políticos y a posibles cambios en las tasas de interés, tanto a nivel nacional como internacional. Manténganse sintonizados para más actualizaciones económicas y análisis detallado en nuestros próximos videos. Consulta el informe completo en canasintrapuebla.org.mx.